Esto era el club viejo de San Javier, donde se juntaba mucha gente, se reunían para cenas. En aquellos años era el salón de eventos del pueblo. Y antes de eso fue la escuela, fue la primaria, así que estamos hablando de más de 100 años. Eso era un brazo de río, un brazo de río cuando funcionaba, antes que se taparan las entradas principales. El río cruzaba, por eso es el Paso de las Piedras, que es muy conocido en la provincia por el Paso de las Piedras. Lleva el nombre, el campo de jineteada que está ahí a tu derecha, es un campo de jineteada que tiene el nombre por el Paso, el Paso de las Piedras. Paso de las Piedras. ¿Y ahora está seco eso? Y ahora en parte tiene, como es pozón, en parte tiene agua y en parte hay pasos que usan para la escuela, para ir para el pueblo. Acá. Bueno, mira. Está muy buena. Oh, perdón. Bueno, amigos del canal, acá estamos. ¿Nombre? Diego. ¿Va a ir a detectar, Diego? ¿Eh? ¿Va a ir a detectar? Bueno, allá tenemos a Julián, que va con el equipo. A ver qué logramos encontrar. Encontramos en la localidad de San Javier, provincia de Río Negro. Campo. Una palita. La reforzamos, le pusimos un cañito. Hermoso lugar. Hermoso lugar. Hermoso lugar. El va a detectar, ¿está? El va a detectar, ¿no? Universitario. ¿He o ha? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a ver qué descubrimos con mi amigo Chú. Bueno, nos vemos en la primer señal. Diego, ¿cómo estamos? Bien. ¿Ansioso? Siempre lo vio por YouTube y ahora va a ver en vivo cómo se detecta. ¿Qué pasó? Se agarró San Javier. ¿Se agarró San Javier? Se morí ya gaucho. ¡Eso! Gaucho. ¿Cómo estamos? ¿Señora? ¿Cómo vamos? Ahí que se presenten adentro. Bueno, tengo público. ¿Hay público? Vamos a aprovechar y a ver qué logramos encontrar. Está ahí arriba. Vamos a probar a ver. A ver si está. Ah, con el... Ahí la saqué. Papá, ¿te va a pinchar la mano? A los tiempos de mamá acá era su aire. Acá no venía... ¡No, no, no! Acá la pasó prohibido. Acá la samma paso prohibido. ¡Ah! No, 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 no! Los tiempos de mamá, acá era su baixa. Hay paljon va a la barilla a la barilla. A barba, la barilla. Sí. a ver acá está a ver qué tenemos uy, más abajo a ver si están muy abajo ahí está la tapita no, la tapita era los borrachos era un club viejo me secundaban de un club antiguo bailes y de todo los pasos prohibidos acá le venía a tu madre a tirar los pasos prohibidos los pasos prohibidos la china de adentro ahora viste que hace bailar el maricón nacional la china no 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 señal de 20 18 20 y acá hay pedazos de ladrillos así que si hay ladrillos se complica un poco porque sigue para abajo ahí está ahí está ahí está ahí tiene jajaja la vieja antes era uno borracho baro pura estapa otra y si hay cosas ahí está la tapita otra tapita seguimos juntando a ver cuánto se toma ahora y es algo chiquito capaz 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 que era un gromodoro y se lo tocó que este es carajo no vamos a que se afeitar bueno se afeitaba con esa tapita va la abuela antes las entrepiernas del noño es algo muy chiquitito chiquita la tapita esa ya es más moderna ya ahí tomaban cerveza eso data del 1800 y adelante hay señales a dónde dejaron los los caballos esas cosas ahí tienen que haber que es no 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 ah el mastil allá va muy llave preguntale dónde estaba los caballos ellos se acuerdan no lo vi esta es muy buena un perdón que es que hace de este lado estaba la entrada ah esa es la entrada bueno acá estaba el mastil así que bueno acá vamos a revisar ah 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 estamos m ing e o y Ahí está. Una tapa de cerveza. Acá está otra tapita. Estaban con todo. Amigos, ¿cómo vamos? No encontramos nada todavía. No encontramos nada interesante, por lo menos que no sea tapita. Claro, algo que sea antiguo. Catorce. 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 Ahí está, otra tapita. He andado con todas las tapitas. Después de escuela fue salón de eventos. Están muy contaminados. Una lástima. ¿Eh? Sí, tapo cualquier entidad. A ver. Qué capo, ¿viste? No hace falta un detector, mira. No sé de qué es. A ver, mira. Una moneda encontró de 100 pesos de los 70. Viene ahí. Un moneda de 100 pesos. Viene ahí. Sí, después la vamos a mirar bien. Ahí estaba, ¿por acá estaba? Acá estaba. Ese tapito está acá. Ese cerrito también. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. ¿Vamos a ponerlo por acá? No, no. SLS. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 선�incente. Acá apareció la moneda, a ver. Bueno, a ver, que hay acá. Bueno, esto es la parte de un cuchillo. El mango un cuchillo. Excelente, bien. Anda un mosquito. Esta es la que dice usted, que tiene dos fechas. Eso vamos a chequear ahora, a ver si hay una moneda. 1978, 1778, 1978. Ah, yo tengo más de esa en la casa, por ahí. Hay que revisarla. Bueno, vamos a seguir porque nos están comiendo los mosquitos. Se están haciendo una panzada conmigo, que soy el más gordito. Bueno, llegamos al final del video. Miren, esta fue la moneda que encontró Leandro. A ver si será la moneda mula. Es la más difícil de encontrar. Pero por ahí, ¿quién te dice? Acá dice 1978. Del otro lado tiene que decir 79. O bien, tienen que estar los laureles. A ver. Ah, no. 1978. Es común. Si acá hubiese dicho 79. Y este lado dice 78. Es la moneda que vale. O de este lado, estando así, 78. Y de este lado hubiese tenido los laureles. También vale. Pero en este caso es común. Vamos a revisar esta otra. A ver. Esta es la que tengo guardada. Acá dice 1978. La damos vuelta. A ver. No. Esta también. 1778. 1978. Moneda Bicentenario. Es común. Seguimos participando. Felicitaciones Leandro. Le ganó el detector al Equino 800. Le ganó el detector al Equino 800.